bueno esta piquería súper esperada entre iván becerra y martín lozano los dos más jóvenes aspirantes al título de rey de reyes de piquería de valladupar 2022 gracias al señor del canal telemonte de maría por acercar el repentismo de la música vallenata a colombia y el mundo por aquí lo voy a reaccionar al vídeo y pues con su permiso señores que suene la piquería mi mente no se desvela y algo te voy a decir mi mente no se desvela y algo te voy a decir como te tienes que ir te voy a adelantar la vela como te tienes que ir te voy a adelantar la vela te voy a adelantar la vela yo te voy a dar castigo yo te puedo vaga vela que siempre pierdes conmigo yo te puedo vaga vela que siempre perdéis conmigo que siempre perdéis conmigo te digo con alegría que siempre perdéis conmigo que arriba yo te puedo vaga vela que siempre perdéis conmigo que siempre perdéis conmigo que siempre perdéis tu mente no se desvaneca y aquí te llevo a curao Tu ventre posé de estaca, y aquí te llevo a tu lado Aquí te llevo a tu lado, que los firmes ya se sellen Y aquí salgo por los maos, voy a ser el rey del rey Y aquí salgo por los maos, voy a ser el rey del rey Voy a ser el rey del rey, yo te voy a derrotar Póngale la firma y selle, más joven del festival Póngale la firma y selle, más joven del festival Más joven del festival, la firma va en esta tierra Y versiando de Fueval, en manos de Iván Becerra Y versiando de Fueval, en manos de Iván Becerra Muchas gracias Esta pareja, excelente, excelente Profesionales en la millenia Ese era el pie pin Y vamos a ver con dos con dos Cuatro versos, dos con dos Festival de la leyenda bayerana Muchísimas gracias Marvin Caro, secretario de educación del Carmen de Bolívar Por ese apoyo Muchísimas gracias también Guillermo Martelo Mil gracias Guillo El relevo en la picaria, está mostrado el contenido El relevo en la picaria, está mostrado el contenido Ya te acabé y te despido, de una manera muy seria Ya te acabé y te despido, de una manera muy seria Vente a tocar guacharaga, que en el verso no acudiste Vente a tocar guacharaga, que en el verso no acudiste Tu mismo cuenta te diste, venciado soy quien te opaca Tu mismo cuenta te diste, venciado soy quien te opaca Voy a ser el rey del rey La va a darle a tu papá Voy a ser el rey del rey La va a darle a tu papá Y está escrito por las leyes Que te vine a derrotar Y está escrito por las leyes Que te vine a derrotar Te falta sabiduría Para ganarle a Martín Te falta sabiduría Para ganarle a Martín Pero tengo la maestría Y un gran talento sin fin El léxico que yo tengo Sé que nunca lo tendrás El léxico que yo tengo Sé que nunca lo tendrás Como soy hombre capaz A ser el rey y aquí vengo Como soy hombre capaz A ser el rey y aquí vengo Desde el corto mayo vine A ganar el rey del rey Desde el corto mayo vine A ganar el rey del rey Pero que la gente opine Pa' que mis triunfos estrellen Pero que la gente opine Pa' que mis triunfos estrellen Muchas gracias Bueno, ahí vemos Estos dos exponentes Expone